Bueno, mañana vamos a tener el informe quincenal de seguridad y se va a dar a conocer con más detalles lo de este caso. Lo importante es que están sanas, a salvo. La información que tenemos es que entraron como turistas, la mayoría de las damas entraron como turistas y empezaron a tener actividades recreativas de amistad. Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas, se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien. Y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria, pero están bien todas.